Hola, mi nombre es Laura Martínez y hago parte del proyecto Apoyo a Jóvenes Investigadores para el Desarrollo y la Apropiación Social del Estudio y la Optimización de las Células Endríticas Autólogas como Estrategia de Inmunoterapia en Pacientes con Cáncer. Este proyecto hace parte del Laboratorio de Inmunología y Medicina Translacional de la Facultad de Medicina. Mi participación en este proyecto se vivió en dos fases, la primera a nivel experimental y la segunda a nivel del desarrollo de la Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento. Como resultados de la primera fase tenemos la estandarización de los ensayos necesarios para la optimización de las células dendríticas enfocados sobre todo al sistema de entrega de los antígenos a estas células presentadoras. Como resultados de la segunda fase tenemos el desarrollo de material audiovisual como son folletos, infografías y videos sobre la inmunoterapia como tratamiento contra el cáncer. Estos documentos fueron realizados con asesoría de oncólogos del Hospital Universitario Nacional y están siendo divulgados por diferentes plataformas como son la página web del grupo de investigación, algunas impresiones para poder ser entregadas tanto a pacientes como personal de salud y los videos serán reproducidos a nivel de la Facultad de Medicina como del Hospital Universitario Nacional. Muchas gracias.